Ya, pensando si esto va a pasar o no Prendiendo uno y poniéndole fe Yo sigo pidiéndole a mi Dios A la envidia le di adiós La mano que me acarició La misma que hoy en día da de comer Porque jamás se mordió Lejos de la envidia buscando el progreso Siente el disparo, mi voz tiene peso A la virgen de Guadalupe le rezo Salimos matales, el ambiente es intenso Y te mueres Estamos conectados con todos los poderes Con el swagger conquistando mujeres Y con el flow escalando niveles Desde Miami a Estelaide Con un AK Reviento a los doble fe Oye, ellos no tienen break Porque tenemos las bendiciones del rey Agradecidos con todos los que están Muchas bendiciones con los que se van Nunca olvidamos de dónde salimos Que sigamos vivos o parte del plan Real G for life, baby Aquí somos Rancho Milet Jajajaja Jajajaja Puro hongos mate haciendo lo fino, perro Jajajaja Jajajaja Real G for life Dile, Michael Young Kings, baby Los bichos desde mi canto eran los héroes Y eran y que soy un ejemplo a seguir Mi vida es la tuya, ¿quién va a decidir? Por Paris no quiero menos de cien mil El dinero me pone contento Todas, baby, me ponen feliz Yo siempre le compro cartera a Celine Tú puse y combina con mis patas Philippe Oro rosado Abuela se pasa rezando el rosario No tengo adversario Yo lo que soy es un joven empresario No brego en la calle pero me respetan de los hipas A los usuarios Pa' que toda la familia coma Tú sabes que vamos a hacer lo necesario Ey Yo quiero más Cobro la diaria No puede ser semanal Ey Queda mal pa' estar fronteando Cuando no son de na' Ey Si quieren jugar Van a quedarse con las ganas de ganar Ya no tengo que decirles mi nombre Pa' mi esta mierda es normal Hater Lloren Cheque Sobre La mesa tiene comida Que eso es lo importante Lo demás que sobre Millonario Y nunca he jugado a poker Sigue, sigue, sigue inflando Que explota Te voy a poner el suplapote No son bailarines Pero tengo un palo Que los pone a moverse Vamos que nos conocemos Usted no es dinero No venga a hacerte No te venga a ser el fuerte Antes no Pero ahora sí Hasta luego Que no fue un gusto conocerte Y ahora en clase no quedó chiquito Ya no tengo espacio Para tanto no Antes no tenía ni ropa Andaba descaso Y zapatos Nada más cabían dos Yo sí Me quedé en la calle No canto mentiras No es parte del show No hay alma con poder Que se compare Con el poder Que es la palabra de Dios Y bro Alemán Aquí llego en México Huevo bien médico Traigo de esa Que te pone en México Amarse siempre Por el periférico Mientras que cargue Te abre ni un médico Pa' que me invitan Si ya saben que me pongo Todo tóxico Y el arqueroso Y extravagante Pero no soy narco Soy músico Me siento orgulloso De lo que he logrado Por eso mi mente recuerda Que no debo nada A ninguno de ustedes Así que bailes a la verga Así que corre Que corre Que corre Que corre Que cargo es completa Y voy a pelear Siempre hasta la muerte Porque soy un guerrero azteca Hated Llore Cheque Sobre La mesa tiene comida Eso lo importante En los demás Que sobre Millonario Y nunca he jugado Poker Sigue, sigue, sigue Implando que explotas Te voy a poner En el soplaporte Soplor Real G for life Baby Abrañengo Ovi Young Kings Baby De camino pa'l futuro Esto es Rancho Humilde Con Real G for life Baby A maquillándote la casa A maquillándote la casa A maquillándote la casa